El pasado día 19, la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión de China y la Embajada de China en Perú inauguraron el ciclo de cine chino en el país latinoamericano con ocho películas en cartelera. Lima acoge desde el pasado día 19 el ciclo de cine chino en Perú. Todos los presentes en el acto inaugural coincidieron en que el ciclo es una buena oportunidad para profundizar los lazos culturales entre ambos países. Además, es un preludio para las próximas actividades dentro del año de intercambios culturales entre China y América Latina y el Caribe. Va a haber eventos similares en el futuro. Habrá más representaciones, exposiciones y otras actividades. Así podemos mejorar el conocimiento mutuo y profundizar la amistad entre China y Perú. De ahí que saludamos mucho este ciclo de cine chino, así como también saludamos los futuros proyectos que tenemos con la Embajada. Nosotros queremos promover también ciclo de cines peruanos en este recinto y, ¿por qué no?, que el ciclo de cine chino también pueda pasarse en nuestras pantallas, en nuestro Museo de la Nación. El ciclo comenzó con la película El Último Lobo, basada en la novela homónima que cuenta una historia sobre hombres y lobos en Mongolia Interior en 1964. La cinta recaudó 700 millones de yuanes en todo el mundo. Su valor artístico atrajo a numerosos espectadores que abarrotaron la sala. Muchos de ellos tuvieron que verla de pie. Nuestro evento Feliz Fiesta de la Primavera es muy famoso y popular entre los peruanos. Este ciclo de cine chino es parte del mismo y muchos han venido desde sus barrios e incluso otras ciudades. No imaginábamos que sería tan popular. No sabíamos que a los peruanos les gusta tanto el cine chino. Todos los asientos de la sala están ocupados y hay 70 personas de pie en los pasillos. Esto muestra la influencia de la cultura china en Perú. El ciclo de cine chino durará ocho días, con diferentes películas como El Último Lobo, La Caza de Monstruos, Hasta el Delantero, El Retorno del Rey Mono o Váyase el Cáncer. CCTV en Español.